hola cómo están el día de hoy les traigo la idea de cómo hacer una tabla un aperitivo para tu centro de mesa súper fácil súper sencillo así que no quiero enfocarme tanto en los ingredientes porque podemos poner variedad de ellos yo por ejemplo aquí tengo salamis de diferentes tipos pero además de todo vamos a adornar nuestra tabla poniendo una flor con el salami así es de que necesitaremos una copa es necesario una copa ya que por su forma nos permite hacer la flor que nos va a quedar súper bonita así es de que solamente hay que poner el salami de esta manera como lo están viendo aquí en el vídeo así vamos a poner diferentes capas y ya una vez que pusimos la primera entonces vamos a irnos con diferentes pero estas las vamos a entrelazar entre cada uno de los salamis aquí por ejemplo ese espacio aquí vamos a poner la otra parte del salami y lo vamos a hacer así hasta que más o menos podamos poner en el centro una vez que ya se llenó el centro de la copa pues simplemente ya vamos a voltear nuestra flor y como les digo como tengo diferentes salamis este por ejemplo es simplemente redondo y nos da una forma muy preciosa de nuestra flor así es de que esta es una idea súper bonita para como les digo poner su tabla que se vea bonita y que se vea muy muy antojable así sorprenderán muchísimo a sus invitados después de varias capas simplemente vamos a voltearla de esta manera así la vamos a poner sobre la tabla y miren qué bella se ve la flor súper súper bonita súper fácil a poco no que les parece entonces como tengo de otro tipo de salami el cual miren si se fijan este tiene el borde diferente entonces nos va a quedar otra flor diferente pero básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la anterior simplemente hasta llenar la copa y después de todo vamos a voltearla así es de que esta flor nos quedó súper bonita y diferente por la forma del salami y básicamente yo estoy utilizando una lady susan pero se ve muy bonita así es de que tú podrás poner flores si tienes más grande tu tabla puede ser una tabla cuadrada puede ser rectangular y miren podemos hacer varias flores en esta ocasión yo solamente voy a poner dos ya que como les digo no es muy grande mi tabla aquí tengo prosciutto que la verdad también este nos va a servir muchísimo además de que es muy delicioso pues este simplemente podremos hacer algunos caminitos con ellos enrollándolos solamente vamos a poner algunos de ellos para hacer como un camino y hacer una división para que entre ellos vayamos a poner lo que sigue por ejemplo podemos poner quesos diferentes podemos poner frutas podemos poner mermeladas y galletas por eso no quiero les digo enfocar tanto en los ingredientes porque ustedes pueden ingeniarla como ustedes quieran a su gusto lo que más les guste pero estos serían como básicamente algunos de los que no podrían faltar podríamos poner también queso de cabra si es que te gusta el queso de cabra simplemente miren yo los puse así para poder como les digo poner divisiones aquí voy a poner uvas por ejemplo puedo poner uvas verdes uvas rojas como les vuelvo a mencionar mi tabla no es muy grande así es de que voy a poner lo necesario tengo varios tipos de quesos de quesos de igual manera de varios riquísimos estos como para un buen aperitivo están muy deliciosos así es de que esto simplemente los voy a colocar de esta manera así como vienen en su forma y aquí tengo algunas fresas las voy a poner enteras ya las tengo limpias y desinfectadas podemos poner semillas podemos poner les digo muchísimas cosas por ejemplo yo estoy poniendo aquí no es pero si tienen pistachos pueden poner pistaches pueden poner almendra cacahuate aquí tengo algunas almendras que también voy a poner también voy a poner galleta aquí tengo galleta que esta es galleta salada y que también le va muy bien con todo lo que estamos poniendo como les digo pueden poner diferentes tipos de galletas pueden poner mermeladas y básicamente pues mi tabla así quedó de llena y esta tabla la puedes poner también como un centro de mesa para una fiesta también te podría ir queda perfectamente así tus invitados tendrán un aperitivo súper rico súper delicioso pero además va a adornar tu mesa y vean es muy muy sencillo y bueno pues ustedes podrán poner si la tabla es más grande pónganle más cosas pónganle fruta la fruta de su preferencia pónganle más galletas ustedes pueden poner todo lo que a ustedes se les ocurra espero que lo hagan que lo disfruten bye